Hola mis queridos tlawicolers, el productor Ignacio Sada ya tiene nuevo proyecto en la televisora de San Ángel, se informó en todo para la mujer, de acuerdo con la emisión se podría tratar del remake de la telenovela colombiana La Mujer en el Espejo, la cual fue todo un éxito en el año 2004, protagonizada en ese entonces por Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, o también podría hacer el remake de Esmeralda, un melodrama de gran éxito que protagonizó Fernando Colunga y Leticia Calderón en el año 1997, que es hasta el momento el más seguro de los dos que podría realizar el productor, y lleva por título tentativo Sin tu mirada, proyecto que a partir del próximo lunes 7 de agosto empezará a trabajar en la preproducción, hasta el momento se desconoce el elenco que acompañará al productor en esta nueva telenovela, pero se rumora que estará Juan Diego Covarrubias e Irina Baeva, protagonistas juveniles de la producción llamada Me Declaro Culpable de Angelinesma Medina, por lo que repetirán protagónico de darse su participación en dicha historia, lo que sí es un hecho es que Sade está feliz con el éxito que tuvo Mi Adorable Maldición, telenovela que hace poco concluyó sus transmisiones y estuvo estelarizada por Pablo Lai y Renata Notne. Dime tú qué opinas, ¿te gusta que hagan un remake de Esmeralda o de La Mujer en el Espejo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales, aquí te dejare mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. Gracias.